Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa El Mostrador Televisión. Tenemos un invitado notable, gran periodista, gran investigador periodístico, parte de la casa, nos ayudó a hacer el libro Los 15 años del mostrador. Víctor Herrero, bienvenido. Muchas gracias, Federico. Mirko, académico de la Universidad de Chile, tiene mucho currículo y mucho pedigrí nuestro invitado. Poco exagerado, pero apasionado de la política. Así es. ¿Qué qué? Apasionado de la política. Absolutamente. Y bueno, y Mirko Macari que se presenta solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mirko? Muy bien. Y además ya nos vimos en la mañana porque estuvimos en el mostrador en La Clave, un programa que estamos haciendo todos los días y ya nos entretudimos un rato, así que no vamos a hablar de los temas que hablamos de la mañana. Hablemos de otros. Me parece que en la noche vamos a hacer un programa nocturno de trasnoche con la zona solitaria. Claro. Para cerrar el círculo. Bueno, pasan cosas en política. En enero, como nunca, ha estado súper lleno de hitos. Podríamos empezar conversando, si les parece, sobre Guille, por supuesto. Proclamado. Proclamado candidato al Partido Radicalista. Así es. ¿Quién lo hubiera dicho hace seis, ocho meses? ¿Quién lo hubiera dicho? Y además no solo proclamado por el PR, sino que lleno de personas de los otros partidos de la concertación en la proclamación. Yo vi varios twitters, en fin, y en distintas redes sociales, miembros del Partido Socialista, muy connotados, dando vueltas por ahí. Pero ya, de ahí pasemos después de Guille a la otra gran precandidata, que es Carola Goitsch, que surgió de la... El otro personaje que irrumpe. Irrumpe en la Junta de la Demoración Cristiana. Después hablemos un poco, por supuesto, de Lagos. Y después cerramos el programa brevemente con Obama y su despedida golpeando la mesa en Estados Unidos. Me parece estupendo. Víctor, como invitado, deseo la palabra. Hablemos un poquito de Guille. ¿Y cuál es la diferencia de Guille con Bachelet? Primero, dos cosas. Una cosa, no sé si usted me llamó la atención, la proclamación era... Me recordaba un poco lo que ocurre en Estados Unidos, así como con bandera, etc. de intermedio atemporal para el Chile apolítico en el que vivimos. Es que están tan contentos los radicales y que además se lo hubieran esperado. 1.500, 2.000 personas. No sé, usted, yo no tengo recuerdo de mítines así, de ese tipo. Pero bueno, es parte, digamos, del show político. Yo creo que cuando la gente dice Guille es como una nueva Bachelet, no es tan así. Porque Bachelet siempre fue militante del Partido Socialista. Bachelet, pertenece a la orgánica, a la historia de la concertación, de las luchas contra la dictadura, dos veces presidenta. Pero no era parte de la élite cuando fue candidato por primera vez. De acuerdo, era como un outsider, insider, como ambas cosas. Pero Guille, el primer candidato que, entre comillas, se le impone a la concertación nueva mayoría, que es completamente de afuera. O sea, aquí tenemos 5 o 6 grandes partidos políticos que han marcado la historia de Chile los últimos 40 o 50 años, con ninguna capacidad de lograr un candidato propio. Y viene un senador independiente, periodista, rostro de televisión, y se puede llevar la candidatura. Mi juicio es una clara muestra de los perdidos que están políticamente en la coalición de centro izquierda. Estoy en un 30% de acuerdo contigo y en un 70% no. Yo iba a decir 69, 31, pero podría sonar un poco... La verdad es que yo creo que es mucho Bachelet. Creo que Bachelet se parece mucho... Y es profundización y continuidad de lo que significa en política el fenómeno Bachelet. En cuanto a estilo. La política centrada en el carisma de una figura. No es la construcción de un proyecto de poder y de cambio social con un correlato en términos de imbricarse con fuerzas sociales pro transformación que están fuera del sistema de partido, carente de una estructura ideológica sólida de lo que en el fondo es la política como construcción del colectivo. El último ejercicio de poder de un colectivo en Chile lo vimos con la concertación. El Mamo Martínez, que vive en su ocaso en la candidatura a Lago. Y lo de Guigui es un síntoma en ese sentido de descomposición, un síntoma más de este proceso de descomposición, porque dice, oye, va a llegar el populismo. El populismo en versión chilena ya llegó. Ah, y que es el fondo del caudillismo. Es gobernar a contramelo de los partidos, pero como la estamos en Chile y todo tiene que ser sí, pero no. No, es a contramelo de los partidos, pero siendo parte de los partidos. Ah, porque Bachelet gobierna en su primer gobierno y en este, por sobre todo, tratando permanentemente de sacar a los partidos y los partidos de arrinconarla a ella, porque se tienen recelos mutuos. ¿No? El equipo que elige Bachelet para gobernar tiene militancias formales, pero son elegidos por su cercanía y proximidad con la presidencia. Y eso ya estamos en el caudillismo. Alejandro Ligier... Yo creo que eso es exagerado, hablar del caudillismo, pero... O sea, pero si no, estarían los votos en el Parlamento para todas las cosas si esto fuera la política ordenada de los manuales sobre orden republicano del siglo XX. Ya no es eso. Si no hubiera habido problemas con las reformas, pues si la mayoría senada... Entonces estamos en otro escenario. Y por lo tanto, esta descomposición de la política tiene como rasgo fundamental la incapacidad del sistema político de atender a las demandas de transformación o modificación que presenta la sociedad y simplemente estar en la mera lucha por el poder y que es el camino más fácil para seguir en el poder. Y por eso vemos una proclamación que discrepo también de ti. Hay varias... La liturgia mantiene formalidades. La política mantiene formalidades que son liturgias. La proclamación es una... Por eso era importante ver cómo se desempeñaba Ligier comunicacionalmente impecable. Un artista que es un gran candidato muy probablemente va a hacer una buena performance. No puedo decir que va a ganar porque queda mucho todavía, mucha agua que correr bajo el puente, pero es una muy buena performance como candidato. Tiene todos los requisitos de época para ser candidato. Juegan la ambigüedad táctica. No soy de la política, vengo de fuera de la política, pero respeto la política. Y finalmente yo lo que más me interesa destacar y que voy a destacar todo este año para que la gente le preste atención, el tipo de carisma de Ligier expresa en su lenguaje, en sus énfasis, en la energía, el mismo etos de Bachelet. Es decir, hay cosas que hacer en la sociedad, hay que transformarla porque la política ha dejado de ser responsable. Tenemos que conectar a la ciudadanía con la política, pero finalmente eso es desde la política, que es una contradicción en sí misma y que es el fin. Es hoy día, estamos en enero del 2017, cuando estemos en medio del gobierno eventual de Ligier te vamos a recordar. Ah, pero es que... Porque es una generación que no puede salir de la lógica, y él lo dice, ¿no? La democracia solo funciona con los partidos. Están casados de un mantra que pertenece al pasado y lo repiten y lo repiten. Bueno, no pertenece al pasado, como mencioné. Oye, así es la institucionalidad democrática, como bien decía Churchill. Es una manera de Churchill, siglo XX. El liderazgo, el siglo XX, estamos en otro mundo. Pero esa es la república democrática. Si tú quieres cambiar las cosas, tienes que construir movimientos, partidos dinámicas distintas. Y lo que finalmente va a terminar apoyando a Ligier son los partidos del siglo XX chilenos que son meras carcasas sin alma y que están simplemente en la lógica del poder. En el fondo, en ese respeto que tiene por los partidos, se va a incubar o se está incubando su propia tragedia como gobierno porque esos mismos partidos, a la primera vez en cambio, lo van a matar. ¿Cuál es el problema de Bachelet? A menos que los articule bien porque el presidente de la república, en el evento de ser electo, por supuesto, es el verdadero líder de la coalición de partidos que gobierna. Lo que pasa es que Michel Bachelet no asumió ese rol y cuando ha tratado de hacerlo lo ha hecho mal. Si él lo hace bien, va a ser un muy buen soporte. Sería un muy buen soporte. Los partidos son el soporte, no la república democrática. Esa es una teoría que ya no guaja porque hay que saber ver la realidad, ponerse los lentes del tiempo que uno vive porque eso es lo que está ocurriendo. Por eso estamos en una crisis. Porque en la teoría funciona perfecto. Ella es militante de partidos, tiene una coalición de partidos, tiene mayoría en el senado. No, pero ella ya es pasado porque ya lo hizo mal y no con los partidos. Él profundiza eso. Viene de partidos que finalmente a la primera de cambio eran solamente por sus intereses. Estamos 100% de acuerdo en eso. Tú, Víctor, ¿qué énfasis le das a esto? Porque estaban de acuerdo en un 30-70%. Te toca... Eso fue, no, yo estoy al revés. 70% de acuerdo, 30% no. Efectivamente, profundiza el fenómeno Bachelet, pero lo profundiza porque es un tipo extra partido y eso demuestra lo grande que es la crisis de la concertación y de los partidos políticos. O sea, ya ni siquiera puede ser una militante histórica, pequeña, que fue subiendo a poco como Bachelet, sino que ahora ya es un tipo que no tiene ningún vínculo partidista real ni con la historia de este conglomerado. Y eso como ejemplo de lo mismo que dices tú, de la crisis de los partidos políticos, un poco el sistema político, la desconexión, es el mejor ejemplo. Pero yo pienso, fíjate que hay una... Perdón, un paréntesis. Todo esto en esta liturgia de no dejar afuera a los partidos y de ser nominado por el partido radical, que es parte de la institucionalidad actual, pero además es un guiño a decir yo no quiero ser un caudillo. Es decir, quiero ser líder de la nueva mayoría y vengo a hacer lo que falta por hacer lo que es incompleto. Es muy fuerte desde el punto de vista. Es un continuismo pero un continuismo muy potente si es que lo sabe hacer. Y por eso expresa muy bien el espíritu de una generación que va a rebotar permanentemente. Pero más que una generación. Es el manual de esa generación es una forma de ver la política. Si quieres cambiar las cosas, solo las puedes cambiar desde afuera desde el evento ya está demostrado que no se puede. Pero ¿quién dice que quieren cambiar las cosas? No, no quieren. Por eso te digo. Por eso te digo que eso es solo una poesía de campaña. No, porque profundizar en el evento es ser cierto y no poesía de campaña. Con el apoyo y sabiendo liderar la coalición cumplir con profundizar los cambios que se han hecho pocos y mal y hacerlos mejor y más profundo porque en definitiva hubo un alineamiento de planetas para hacer cambios en Chile y se desaprovechó. Él dice bueno, yo sí voy a... Si eso es cierto sería un paso adelante si eso ocurre muy grande para esta sociedad. No hay que mirarla menos de que las cosas no se pueden saber desde dentro. Se pueden hacer desde dentro pasa que aquí se hicieron mal. En teoría se pueden hacer pero en la realidad eso requiere acumulación de fuerza. Entonces lo que tú ves es el mismo ejercicio de retórica formal del poder. ¿Dónde está el proceso de acumulación de fuerza? ¿De dónde es? ¿Cuál es la... Si viene de... A ver, la pieza es la siguiente los partidos son parte del problema son parte de la solución y ahí por lo menos la pieza para ti son parte de la solución para mí son parte del problema. Son parte de las dos cosas hoy día un problema que hay que solucionar pero tiene que ser parte de la solución porque hasta que no se inventa algo distinto las democracias requieren representantes requieren canalizar la representación política y los ideales políticos. Es que el tema mientras tengamos el sistema de representación que tenemos y el sistema formal uno puede reclamar en contra de los partidos decir lo que quiera no ir a votar como lo hizo el 65% de las últimas municipales pero los hechos en la democracia el pueblo no interesa y por lo tanto los agentes del poder siguen siendo los partidos políticos ahí tú tienes que un millón de personas marchando no más a FP Hoy día son democracias más complejas tenemos movimientos sociales se vienen estudiando desde los 60 acordémonos a la Inture y toda su gente hoy día hay más actores no solo los partidos los partidos siguen siendo actores y no pueden dejar de serlo a menos que venga alguien de otro planeta y reinvente el sistema político desde cero pero eso por ahora no se ve Yo me refiero al poder ¿Quién tiene derecho al ejercicio del poder? y estos movimientos que están fuera pueden colocar agenda pero no tienen poder y ese poder se sigue no lo estoy defendiendo los partidos estoy simplemente escribiendo una realidad y ese poder todavía está radicado ahí hoy día está más disperso pero ahí hay mucho poder quizás mal administrado muchas veces muchas veces capturado por el IT que lo han hecho más o menos o incluso mal pero hay un núcleo de poder Lo otro que quiero rescatar es que la energía está fuera del sistema ya no está en el sistema Es que están los dos lados si no no menosprecemos el sistema el sistema tiene la capacidad de cooptar muchas fuerzas yo voy a jugar a ¿cómo se llama? este futuro loco que cobra millones yo no cobro lo mismo pero el brasileño oye oye no decimos de que equipo este gallo que es Alvin Toffler Ah Alvin Toffler Ese tenía un programa un programa de televisión es profundizar la crisis eso es evidente porque las dinámicas del sistema de partidos y con cualquier tipo de gobierno las dinámicas del sistema de partidos están instaladas en la mera a mantención del poder no hay audacia no hay capacidad de enfrentar ningún obstáculo que signifique pagar un costo es decir los que están construyendo poder desde afuera partidos también legítimos institucionales si tienen una oportunidad porque están instalados en otra dinámica hay otro lenguaje hay otra conversación el Frente Amplio está hablando de tú el Néstor Velasco con Osvaldo Andrade y Camilo Ocarora ya no van a cambiar nada eso ya no hicieron y los partidos no los van a sacar porque los partidos son de ellos ah ya son los dueños son los accionados pero el sistema tienen derecho a propiedad han parado el 19 novena 24 pero el sistema se reinventa y surge eventualmente un Frente Amplio con líderes nuevos y si se otros partidos si otros movimientos otras energías si vienen de los movimientos hay energías pero están afuera tocan en la medida que se legalizan pero el sistema son los partidos de la concertación ah bueno si tú lo bajas solo en esos partidos por supuesto que eso ya oye está lleno de carcamales pero hay energía que viene a incorporarse o que el sistema los cooptan de tal forma de mejorarlo el movimiento hippie en los 60 fue cooptado por el sistema norteamericano pero hizo que cambiara el sistema al momento de cooptar se transforma lo mismo pasa con esta no hay ruptura por vía de confrontación directa en el sentido de que se van a comer al monte no o sea los nuevos movimientos se organizan en la legalidad pero son otro lenguaje es otra energía es otra dinámica pero y es el candidato de los partidos del sistema absolutamente a eso me refiero a eso es el sistema oye pero puede ser suficientemente astuto para abarcar más pues vamos a ver por ahora y por eso él mismo dijo que ya es el presidente de una transición o sea él parece tener la claridad bueno pero si Bachelet también lo tenía cuando se dio el discurso del Vox que sonaba precioso y parecía que la calle iba a entrar con ella a la moneda porque estaban ya 100.000 estudiantes protestando en la Alamea y lo que pasa es que esto porque yo saco esta conclusión a partir de qué del rictus de guille es cosa de verlo de escuchar el tono eso que no hace tan buen candidato tan chileno eso que es la moderación la buena onda la cosa ahí tú ves el espíritu de finalmente de una generación que se acomodó que entiende la imposibilidad del cambio social porque está en su ADN que es hija del golpe y que finalmente hasta hace cuatro meses el principal líder de Guillera Lago esa es la realidad eso no se modifica porque estamos la campaña te puede hacer alguien lo puede disfrazar muy bien pero el gobierno no es otra cosa pero están pasando cosas y hay energías que están entrando otras que están saliendo en este ecosistema político pero a propósito de eso Carola Goheche encuentro que es un personaje honorable de Carola Goheche pero ahí tenemos el mejor ejemplo que en parte contradice lo que estamos diciendo creo que tú mencionabas al principio podría ser una eventual candidata presidencial a raíz de que ganó una elección interna de un partido político importante en base a eso ya le damos proyecciones presidenciales en ninguna encuesta hasta ahora figurado en lo más absoluto por lo tanto también sería un invento interno de estos partidos que tú tanto no creo que sea invento yo creo que ella no las aspiraciones presidenciales yo creo que viene adentro del sistema por supuesto pero ella no es un personaje clásico de un partido no era parte de la elite de la democracia tiene dicho viene del extremo sur tiene buen manejo buena muñeca tiene buen rostro en el sentido televisivo y de difusión de comunicación ha sabido manejarse con esta elite en descomposición y surge como una cara nueva que no es de la elite actual igual hay un tema que me parece notable o sea yo decir no o sea por cierto que viene desde la provincia que es la periferia se encuentra por una situación de ocasión a la cabeza del partido y la aprovecha sin hambre bien y se instala pero responde a la lógica y a la cultura partidaria es decir con su idea de los partidos que en el fondo quiere hacer política de los partidos hoy en día son administrar cotitas de poder de distintos funcionarios de burócratas o sea por eso que esa agenda mercurial al que la de Seba con camino propio a noviembre y la inflan con bondín y Mariana Elwin y Milano a la nueva mayoría había por medio al 70% del partido demócrata cristiano trabaja en el aparato del estado y son decisivos los partidos los manejan los parlamentarios los parlamentarios tienen que poner a su gente en la seremia a los juniors instalar su orgánica su clientela y con eso están contentos y satisfechos y Carolina responde a esa dinámica no es más que eso eso lo hace siendo nueva haciendo una gestión de un discurso ético interesante tiene un lugar de buena evaluación en la encuesta y muy probablemente va a ser la candidata y puede estar bien pero no es una persona que venga a instalar la nueva política no eso no interesante como personaje pero es una extranjera Merkel por supuesto en términos de que con un partido que está en el suelo con la situación de Jorge Pizarro ella le insufla un poco de ánimo vital y logra instalarse como líder de todos en definitiva eso no es menor no es menor que se vayan a votar en un partido que estaba acá sin cementerio la democracia cristiana quedó muy fracturada por la operación de Lago y Urbo trataron de revivir la concerta por una parte también quedó fracturada por los casos de platas políticas en el caso del diputado León en el caso de Jorge Pizarro y ella como que logra rearmar el cuento por eso me parece a mí por eso quería mencionar interesante y al final quizá Guillén no se la llegue tan fácil ¿qué pasa a propósito de Lago y de la de esta comité central que viene próximas semanas el 21 donde las pretensiones del laguismo eran acá y parece que la real política está por acá ¿qué se puede pronosticar respecto de Lago y el pece? Mirko antes comentaba algo así que Lago está cosechando lo que sembró esto fue antes del programa en cuanto a su gobierno anterior y la adhesión que tiene ahora en este caso concreto también está cosechando lo que sembró y esa fue la caída de Isabel Allende o sea el muñequeo para bajar a Isabel Allende dejó muy muy resentido el partido socialista que simplemente no está dispuesto a disculpen mi lenguaje a bajarse los pantalones frente al lago menos cuando tiene un lago que no no logra superar el 5% en la encuesta entonces lo que yo creo pero no tengo una bola cristal es que le van a pegar un portazo más o menos grande el 21 de enero al lago y a su aspiración que su vocero dijo claramente en el fondo ser nominado por esta cúpula de los 100 dirigentes del PS junto con el PPD y en la más antigua lógica digamos de principios de los años 90 es carpetazo desde arriba o sea nos imponemos de ahí ese fue el diseño inicial del laguismo tomarse los partidos exactamente y el PS era el partido clave que es donde más difícil ha sido yo creo que y casi le resulta con el gobierno socialista no lo descartaría el partido socialista es una cosa compleja hay que tener una bola de vital para descifrar porque hay mucha sensibilidad de agendas que se organizan en función de otro evento que es la elección presidencial interna el candidato el presidente va a ser el guisalde pero con todas las tendencias negociando esa conformación y lo más importante poner atención si efectivamente el comité central no proclama al lagu o deja la puerta abierta para una elección donde al lagu muy probablemente no le vaya muy bien si hay una elección interna él tampoco quiere ir de candidato o sea hace un fracaso de Escalona y de Máximo Pacheco y de Aleui que han sido sus tres lugartenientes en la operación de que Lago sea el candidato el candidato al partido claro o sea hay una cuenta política la que va a cobrar y que hay que ponerle atención porque te habla del fin de de quienes se suponían que tenían la capacidad de control y veto eso se acabó hay una cuestión hay que verlo hay que verlo hay que verlo hay que verlo hay una cuestión interesante yo como periodista me he dado cuenta reporteando incluso de repente partículas de usted lo que yo llamo la rebelión del subalterno que se viene produciendo ya hace varios años antiguamente toda la concertación o el gobierno estaba encuadrado no, no puedo hablar esto, lo otro hoy en día también mucha gente más joven profesionales tienen otros estándares éticos de repente dicen mira, sabes que esto no me lo compro están dispuestos a filtrar a la prensa están dispuestos a quebrar con líneas partidistas y eso yo creo que en estos partidos también se ve o sea un hecho de que un Lago no logre inmediatamente agarrarse el PSPPD que es su domicilio histórico en parte por la rebelión de los que vienen atrás ya no manda solamente Pancho de Leyvo ya no manda solamente Pacheco Escalona no tiene el poder que tenía hace 10 años ahora hay otros actores y que están dispuestos a romper parte de la crisis de la élite en los partidos pasa lo mismo que en la sociedad se reproduce la teoría de los fractales que pasa en el todo pasa en la parte más pequeña es decir la militancia histórica tradicional de los partidos disciplinados ordenados a cambio de las pellitas en el aparato del Estado hoy día está al igual que la sociedad en cualquier tipo organización tradicionalmente vertical organizándose de manera horizontal ya la están cuestionadas toda la jerarquía de la jerarquía de los partidos por cierto antes de terminar yo sé que estuviste en Estados Unidos muchos años ¿qué te parece en estos últimos días como barítono de Obama? bueno está en toda su ceremonia de despedida y yo creo que también es como le está hablando como al pueblo demócrata del partido demócrata en Estados Unidos y a todos estos que están asustados con Trump yo creo que pasa lo mismo que pasa en todos los países Piñera tenía una aprobación pésima y al final de su gobierno la gente como le empieza a agarrar simpatía yo creo que si uno revisa la política exterior de Obama probablemente junto con la de Bush obviamente que fue de guerra fue un desastre Estados Unidos impresionante el poder que ha perdido durante los ocho años de Obama o sea en conflicto de Siria ningún rol en Libia se metieron tumbaron a Gaddafi ahora tienen metido a ISIS a guerrilla o sea es un completo desastre pese al primer Nobel que le dieron pero todo eso es herencia de la invasión a Irak de Bush en definitiva y no solamente se dispersó ese mundo te voy a dar un ejemplo cuando fue el levantamiento en Ucrania John Kerry que era secretario de Estado fue a Ucrania a desafiar a Putin en que mundo vive tú no puedes desafiar a Rusia delante de sus narices es como si Putin fuera a México a no sé un tema de narcotráfico frente al nariz de Estados Unidos pero este desorden del orden mundial tiene que ver también con la promesa de él si él quería reforzar los órganos multilaterales y dejar de ser el sheriff y no se metió en ninguna guerra grande nueva ni hizo ninguna de esas cosas que hicieron lo anterior es el trauma de Irak entonces se replegó fortaleció los órganos multilaterales que era parte de su oferta yo no veo ningún fortalecimiento de órganos multilaterales la crisis de Siria lo están manejando los Estados con poder en la región Rusia Turquía Irán es muy buena esa frase de Marx los hombres hacen la historia pero no saben la historia que hacen o sea más allá de lo elizódico del periodismo el periodismo es muy bueno para ver los árboles pero a veces incapaz de ver el bosque y lo que está pasando no la responsabilidad de Obama ni de Bush ni de Trump sino que es un proceso histórico que se avance y retrocede es un cambio en el orden global no solo el fin del consenso de Washington y el orden neoliberal a empresas superpotencias mercados democracias formales sino que también la irrupción de nuevas potencias que desafían a esta potencia imperial que emergió con el fin de la segunda guerra y que está muy probablemente estamos asistiendo a su bocaso entonces con una base de retroceso lo más simplista es tratar de hacer la lectura en función de personalizarla en quien encabeza un gobierno pero el sistema y la historia se mueven en capas más densas y de más largos plazos pero China emerge Rusia emerge que arma su poder van por lo suyo Estados Unidos sale del Medio Oriente en el fondo como movimiento largo de la historia más allá de una circunstancia de un país empieza a retroceder porque empieza a necesitar menos acuérdate que ellos hoy día son prácticamente autoabastecidos de petróleo claro esa es una razón fundamental pero eso en geopolítica si se le venderán estarían allá o sea si se le venderán del petróleo no se mueven un milímetro estos son grandes cambios efectivamente pero estamos hablando de Obama ya en política internacional a ti te parece que el hombre dio bote y en política nacional en política nacional bueno primero tuve que lidiar con una crisis económica muy dura muy prolongada y en general la gente le da crédito digamos de salir adelante y en parte no pudo salir más adelante porque tuvo mucha resistencia en el congreso bueno no tuvo mayoría en el congreso exactamente pero hizo por ejemplo el nuevo plan de salud que era una cuestión que hacía muchísima falta en Estados Unidos incorporó a 20 millones de personas Estados Unidos es un país inmensamente rico pero igual que Chile inmensamente desigual o sea la gente cree que todos los gringos son ricos uno va a ciertas regiones y hay pobreza y hay mucha pobreza y ojo esa pobreza no solamente latinos y negros mucha pobreza blanca bueno que en parte votaron por Trump de los votos de Trump entonces por ejemplo ese plan de salud fue un gran gran logro de Obama porque se tuvo que tirar contra la industria médica contra la industria farmacéutica contra estos grandes grandes poderes y contra el congreso de alguna manera de la aseguradora yo creo que ese internamente en su política interna va a ser uno de sus grandes logros que van a recordar y también su tono o sea es un tipo culto que habla bien amable no es confrontacional frente a lo que era Bush me voy a servir un poco ahora de la gran historia con lo que viene Trump es la parte que más me gusta a mí que es la farándula es lo que me queda de mi pasado en el papel cuché Obama es como de Real Kennedy Obama es como la continuación de Kennedy la juventud tiene todos los tips de lo políticamente correcto trata a la señora como una reina es decir no se le mueve no se le mueve un pelo respecto al tono exacto con el que hacen las cosas bromea pero es profundo y es serio no el tipo el vamos a echar de menos al negro si era muy bueno claro pasamos de la política soft pomo liberal progre a este obro de reality entonces bueno el contraste hace el poder hace muy buen concepto Trump como obro de reality pero ya me gusta más el reality yo soy bueno a nivel simbólico el hombre hizo grandes aportes de punto de vista no solo en lo práctico como lo que tú mencionas sino que un país muy herido por la guerra de Irak y la guerra en Afganistán él también cumplió su gran promesa que no era fácil nos vamos a salir de Irak y lo hizo entonces yo creo que claro yo decía en política exterior yo creo que su gobierno no fue bueno o es parte de toda esta tendencia digamos cumplió con lo de Cuba que tampoco era fácil fue progre yo creo que en política exterior fue progre depende dónde y depende para quién para América Latina pero fue progre en la medida de lo posible pues si obvio va a ser presidente de Estados Unidos como ser progre siendo presidente de Rusia tenés que pagarle tenés que pagarle al pentágono o sea con la Kirchner no se juntó nunca y en cuanto eligieron a Macri fue a Argentina a visitar a Macri entonces progre para uno para otro no el liberal progre el liberal progre en la beta concertación o sea a uno podría decir oye hoy día claro los únicos que votan por lados son el mercurio y los empresarios debería ser el candidato de la derecha en vez de Piniera pero este plan Internacional Lagos también dio señales porque en el mundo esos rituales son importantes es que los rituales en democracia son muy importantes bueno yo y ese te lo digo a mis alumnos un segundito para demostrar el mucho poder que ha perdido Estados Unidos sobre todo en América Latina que tenemos una larga historia les pregunto bueno ¿quién es el embajador de Estados Unidos en Chile? hoy en día nadie lo sabe y yo honestamente no lo sé antiguamente era uno de los cinco nombres que había que saberse es verdad bueno nos hemos entretenido gracias Víctor Herrero por acompañarnos gracias Mirko una nueva semana política nos vemos la próxima semana gracias chau 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 Gracias por ver el video.